Y ya vamos en camino, día 2 de Pixelatly, traigo al dragón de chofer, de chofer y espero 5 estrellas, afortunado, y que toca el día de hoy dragón, hoy toca para mi reunión de movilidad, y para mi pues más reuniones de Pixelatly, así es, así que, a pasearnos por esta ciudad, si, no pues cual, a ciudad creativa digital, Y resulta que el carril este, ha sido exitoso, se supone, ya vieron, ahora que quedan 3 en lugar de 4, aquí en Hidalgo, y que, como se llama? El ViciBus, y ahí tiene, apenas implementarse 2 semanas, pues está resultando super bien, porque, exitoso, está bien, tienes 15 segundos más para seguir, pasan 400 ciclistas diario, es un éxito, y el camión, vale madre, nos hace todo más lento, chíganosumadre.com, no es cierto, está bien, Un clásico, clásico, hijo de su pichipa, que se está metiendo aquí, que nomás, pásale señor, pásale, ya sabe, aquí estamos para servirle. Día número 2, ahí va la cosa, atascadísimo, para las visitas, para las charlas, una cola interminable, bendito sea Dios, y aquí está. Y el screening también de otros videojuegos, y otras animaciones chidas, short series, comidita, aquí te encuentras. Y aquí está la gente, aquí está GameCoders, aquí está Atascado, es la casa del autor, y nosotros, tarán. Y, si se ven todos, ya todo el mundo está jugando, excepto en nuestro stand, que padre. Me creó mucho, porque aquí estoy con Super Steve, Overpixel, está presente, y aquí está Lonson Village. Felicidades, gracias por estar aquí. Here they are. Qué gustazo, qué gustazo. Atascado de gente jugando Lonson Village. Vengan, juéguenlo, cómprenlo. Riffa. Lonson Village are here. ¡Vamos, vamos a trabajar! ¡Vamos, vamos a trabajar! ¡Vamos, vamos a trabajar! Ve nomás que chulada de iluminación Pues ahí vamos de regreso A la fortaleza Con Master T Y ve nomás Bendito Guanatos